...construcción de un centro cívico-religioso para la práctica de la confesión religiosa propia de la comunidad alizana. La comunidad musulmana, ya saben, es una comunidad que reside en nuestro municipio desde hace bastantes años con una cantidad importante de vecinos que conviven entre nosotros. Sí, con su permiso, señor presidente. En este punto, que hoy se trae para su aprobación, se trata una vez más de ceder patrimonio público sin obtener ningún tipo de compensación o beneficio a cambio. Por una parcela, concretamente, la que se trae hoy aquí, en este punto, de 2.491 metros cuadrados, de lo cual tiene una edificación permitida de 1.490 metros. Concretamente, en el polígono industrial Barranco Las Torres, aquí en el municipio de Adeje. Y, sin embargo, creo que no se tiene en cuenta si en otro tiempo, más adelante, en el futuro, podemos necesitar nosotros patrimonio, parcela, para otros fines sociales de necesidad en nuestro municipio, como podría ser una guardería, un ambulatorio, un colegio, o una ansiada residencia de mayores y un largo etcétera, que tendríamos que tener muy en cuenta al objeto de no hipotecar como estamos hipotecando el suelo y el patrimonio nuestro, concretamente de los ciudadanos de Adeje. Creemos, aunque podamos estar de acuerdo o no, que al tratarse de un tema tan delicado y social como es la religión, que cada uno pueda o quiera practicar, al igual que otros proyectos de futuro del municipio, no entendemos por qué estos asuntos tan delicados no se realizan mediante una consulta popular y que sea el pueblo el que decida, al igual que el expediente, lo tengo que decir aquí, que anteriormente traímos el expediente hindú o la parcela que se le va a dar a la religión ortodoxa, a los rusos. Porque creo que nuestros ciudadanos, señor presidente, tienen mucho que decir en un tema tan delicado como este. Por eso insistimos que sea el pueblo el que decida si cedemos nuestro patrimonio y la integración de otras religiones de otros países en nuestro municipio. Que queremos dejar bien claro que nosotros, este grupo, no estamos en contra de las costumbres religiosas de esta comunidad, concretamente que hoy traímos, ni de las anteriores. Pero seguimos sin entender y en el que una vez más no estamos de acuerdo con la forma él o los motivos por el cual, poco a poco, como antes he dicho, se está hipotecando de por vida nuestro patrimonio municipal. Por lo que nos preguntamos, y les preguntamos a la vez a usted, ¿por qué y para qué? Y rogamos, por favor, nos digan cuáles son los motivos. Porque si usted no lo acredita, en este caso, esta intervención estaba dirigida para el señor alcalde, lamento que me dirija usted hoy, entendemos que usted pueda estar realizando este tipo de regalos pensando en las próximas elecciones. Pues, a lo mejor, se puede llevar una gran sorpresa cuando los ciudadanos sepan, al 100% que ustedes regalan el suelo público, concretamente el patrimonio del municipio, a personas foráneas. Porque si no, digan usted, al igual que en otros expedientes anteriores, cedemos gratuitamente patrimonio público sin obtener ningún tipo de beneficio a cambio. Tenemos muy claro, y lo comprobamos constantemente, que la mayoría que tiene este grupo de gobierno, lo van a decidir como de costumbre. Pero si es en el caso positivo, tal y como estamos comprobando, que al menos le sirva de ejemplo a algunos países, donde no, con mayúsculas, nos permiten la creación e implantación de ningún templo católico, para también poder practicar los nuestros, nuestra religión. Por todo lo expuesto, este grupo político propone que este expediente, el regalar suelo público y el tema de la integración en general de grupos religiosos de otros países en nuestro municipio, se deje sobre la mesa hasta que se resuelva con un sondeo mediante una consulta popular. Muchas gracias. Yo pienso con el expediente, con la propuesta de acuerdo del concejal, donde habla que los informes técnicos y jurídicos son favorables. Y no es cierto, porque el informe técnico no habla ni que es favorable ni que es desfavorable, simplemente habla de los parámetros urbanísticos de la parcela. Y luego, por otro lado, todas estas sesiones que se han hecho hasta ahora de las parcelas, a la hora de valorar, uno es una valoración del técnico, otro se coge el valor catastral, y hay una del pleno de octubre, que se valoraba una parcela y faltaba la valoración de la otra, y se lo pregunté y me dijo que, todavía estoy esperando a que me diga cuánto valía la otra parcela, y en esta precisamente se valora la parcela completa, o sea, los 12.700 metros, cuando en realidad lo que se va a ceder son 2.491. Entonces es un disparate de expediente, vamos. Que siga el ya... Bien, si me permite, entonces, ¿meñaste? Sí. Quiero hacer una primera referencia, puede parecer valadí, pero creo que es una constante permanente cuando hablamos de determinados informes jurídicos, de determinados expedientes que se traen a este pleno. Y en esa misma línea que apuntaba antes, creo que el concejal debe, antes de firmar su propuesta, al menos leérselo por curiosidad, porque vemos que el informe jurídico, señor concejal, es un copia y pega. Vuelve a aparecer, hablando y refiriéndose a la parcela para la religión ortodoxa, y no es la ortodoxa, ahora es para esta, para la musulmán. Tanto es eso, copiar y pegar, es calcar el primer informe a este tercer informe que se trae sobre esta situación. Discutible el planteamiento, sin duda. Puedo decir, bueno, como casi todo, bien. Pero es que luego, cuando se analiza, y hemos analizado con rigor ese informe que se repite, insisto, una y otra vez, se tienen en cuenta decisiones, resoluciones que en algunos casos nosotros hemos criticado. En un caso porque hemos planteado, como resoluciones de la sala, en algunos casos, no es jurisprudencia, por lo tanto no puede tomarse en cuenta, y sin embargo aquí parece que sí, que es importante el acuerdo que se toma en Castilla-La Mancha, creo, o sea que no viene a cuento, y que insiste y repite una y otra vez en cada uno de esos informes. Sin embargo, repito, haciendo mención al poco esfuerzo en el desarrollo de este expediente, sin lugar a duda aquí el planteamiento tiene que ser político. Mire, no me vale que siga insistiendo en que se intenta buscar la tolerancia, la convivencia pacífica. Esto es un pueblo pacífico, tolerante. ¿Quién ha puesto en duda que esto no es un pueblo pacífico y tolerante? Aquí conviven, se los recuerdo a algunos, 119, si no me equivoco en el número, nacionalidades. Y algunas de las hace muchísimos años, sin ningún tipo de agravio ni problema en cuanto a la convivencia. Dice donde quepamos todos, claro que cabemos todos, desde el respeto, evidentemente, desde el respeto, en todos los sentidos. Y cuando aquí hablamos y defendemos un posicionamiento político, es posicionamiento político. Y quiero que quede muy claro, y se recoja claramente, el posicionamiento que tiene este grupo municipal. Hoy somos muy respetuosos, y personalmente yo, muy respetuosos, con las creencias de cada cual faltaría más. Pero eso no, no, obliga a que enajenemos el patrimonio municipal. Es el patrimonio de todos. Cuando insisten en que, en esos espacios de convivencia, que podría ser una plaza, yo, por ejemplo, recuerdo el domingo pasado, el anterior, cuando asistimos ahí en Fañabé, en la plaza, al día de la fiesta hindú, el día del color, creo que se lo llaman. Y allí estábamos, los que quisimos estar, unos por curiosidad, otros porque estábamos invitados, dado que coincidía con aquel acto solidario del Club de Leones, etc. Y allí había convivencia, y allí cabíamos todo lo que quisimos estar. Nosotros seguimos afirmando que estos centros no acercan, alejan, alejan. Señores concejales, a mí no se me ocurre ir a una mezquita a curiosear, por ejemplo, porque primero es que no me lo permiten, ser respetuoso con esa creencia, con esos ritos, con los rezos, las actividades que puedan llevarse a cabo. Es que esas actividades, esas otras actividades, ya no hablo de la práctica, las oraciones, etc., etc., cualquier otra práctica cultural, cívico-cultural, es que no tienen cabida en ningún otro centro cultural del municipio. Es que yo no puedo asistir a una exposición, a una charla en cualquier centro cultural, de cualquier grupo, confesiones, etc., etc., en el que compartamos con otros, con otras actividades, con otro grupo, que en ese momento estamos ahí en ese centro cultural. Es que no cabemos, repito, estos centros no acercan, aíslan. Nosotros criticamos duramente ya desde la primera enajenación, el primer regalo, la parcela sector 8 para la Iglesia Ortodoxa. Primero porque además, en aquel momento, incluso en la forma, se trae baja el brazo, que ya se está transformando en práctica habitual, y además insistiendo en las prisas porque marchaba, cogía el vuelo al día siguiente, etc., etc. Y vemos que la práctica es la misma, coincide. Nosotros planteábamos el que, si queremos que efectivamente, y lo hemos querido, y así se estralada permanentemente desde la administración de cualquier otro colectivo, hacia los otros colectivos, hay asociaciones que están haciendo ese tipo de labor, donde conviven en torno a una mesa, me manifestaba yo hace poco, donde coincidíamos allí, 10, 12 comunidades distintas en este municipio, en torno a una mesa, por ejemplo. ¿Por qué no se le cede un espacio en cualquier centro? ¿Por qué tenemos que enajenar ese patrimonio? Patrimonio. Insisto, ninguna de esas actividades, ninguna, que pueda celebrarse en todos los centros culturales municipios, están reñidas con ninguna otra, de ningún colectivo, asociación, confesión, etc., etc. Lo que no, repito, no es de recibo. Y que la casi totalidad del ciudadano adejero no puede entender esto. Si por qué, en base a qué razones, razones, porque podría hablar efectivamente de ese rédito, y no quiero hablar de él. Podría ser más de magó que cualquiera de ustedes. Si no, no, una, no, dos y tres. ¿Por qué vamos a ser, en este caso, debemos ser consecuentes y responsables, además, de la asunción que tenemos? Es el patrimonio de todos los adejeros. En algún momento, lo decía, cuando nos incorporamos aquí, ya hace bastantes años, a las tareas de gobierno, no teníamos ni un solo metro cuadrado de patrimonio municipal. Ni un solo metro cuadrado. Ahora, hemos dicho, la despensa está llena, por lo tanto, a repartir. Y a repartir de esa manera. Sin más. Porque parece, en algún sitio también lo he leído, parece que es que hay un agravio histórico de una religión respecto a otra. Y eso todavía me parece mucho más grave. Aquí cabemos todos. Todos. Todos tenemos cabida en este pueblo. Este es un pueblo que ha abierto las puertas desde el primer momento y mucho más a partir del boom turístico que era destino, no solo del que nos visita para disfrutar los días, sino aquel que también ha querido voluntariamente compartir con nosotros, integrarse con nosotros en este pueblo. No se justifica, al menos desde este grupo, objetivamente, objetivamente, no se justifica que sigamos enajenando el patrimonio de todos los de Jero. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, entonces, lo que entiendo, la oposición lo que quiere es que cobren con la utilización del uso de las parcelas... No sé a qué grupo se refiere. A la oposición, ¿verdad? Ambos han resumido casi lo mismo. Bueno, no sé lo mismo. ¿Eh? Bueno, estoy dando respuesta a los dos, ¿no? Es el planteamiento, ¿no? Que cobremos por el uso. ¿En la sesión de la parcelas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no sé. No podemos regalar, regalar, regalar. Pero aquí no se está regalando nada. No se está foliando el patrimonio municipal. Lo que se está decidiendo es el uso. Ese ya lo cede y hasta luego, Lucas, que no lo vemos más. ¿Cómo que no? A misma razón, porque los vecinos entran en el centro cultural o entran en la iglesia o entran en el ayuntamiento. Es lo mismo. Por lo tanto, no se está cediendo la parcelada completa. No se está cediendo el patrimonio municipal. El ayuntamiento, lo que se ha dicho. El ayuntamiento se queda con la parcelada. Lo que está es cediendo es el uso para que la comunidad musulmana, autodoxia, o hindú, que son los tres que hemos traído, puedan construir su templo abierto al público. Nunca va a pasar. Por lo tanto, él no se está regalando el patrimonio municipal. Yo digo que sí, aunque usted lo entienda que no. ¿Qué le llama a usted ceder y que hagan una obra? Sea la obra como sea. La obra de la voz. La que usted aniga es el movimiento. Vale, ya lo que nos faltaba, que la pagáramos nosotros también. ¿No lo traigo, por favor? No lo traigo, Ah, bueno, perdón, perdón, Pero no se está cediendo el patrimonio municipal, se está cediendo el uso para que la use durante un equis tiempo que ya vendrán el expediente correspondiente de la opción administrativa. Pero nunca se está cediendo el patrimonio municipal, ni muchísimo menos. Bueno, me permite contestar nada más, porque yo ya no voy a entrar en esto, porque para mí, de verdad, esto sería un debate, el que pretende el concejal, pues, no sé, un debate de bares. Y creo que no, que aquí, tanto él como yo, como el otro concejal portavoz y todos los demás somos gente seria, honesta, y sabemos por qué camino vamos. Cada uno aquí manifiesta su opinión, y se respetan, que no estemos de acuerdo, lo entiendo claramente. Pero aquí, lo que yo he dicho, en nombre de mi grupo y en mi nombre propio, que no estamos en contra de las religiones, pero que lo que no puede ser es que regalemos, regalemos, señor concejal, parcela. Me da igual para su uso, para montar bicicleta, o lo que usted quiera, su uso. Estamos regalando parcela y además, además, no quiero intoxicar más el tema, porque esta última parcela, es la de menor cuantía, que las anteriores, porque si nos vamos a la de los hindú, está en la zona excelente, o de excelencia, de la zona de Torbizca, y si nos vamos a la Ortodosa, está en la zona de excelencia, de Costa Deje, en la zona turística. Y esta, lo hemos metido en el polígono. Bueno, ustedes lo han creído así, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Por lo tanto, nosotros estamos regalando lo manifiesto. No retiro la palabra, ni retiro ningún ápice de lo que he dicho. Estamos regalando patrimonio municipal. Y eso, eso, para este tema, lo tiene yo, mi grupo, hemos dicho que se deje sobre la mesa este expediente, y que se lleve a un consenso, o a una consulta popular, que sería más lógico. Y nos llevaremos todos, los que estamos aquí presentes, una gran sorpresa de nuestro adeero. Gracias. También para comentar, en ningún momento he hablado, no, el tema económico no lo he hablado en ningún momento. Cuando hablé del tema económico es, cuando me reafirmo el planteamiento que tiene y el posicionamiento que tiene este grupo, de que estamos enajenando patrimonio municipal, el señor conceder, me dice, estamos cediendo el uso. Sí, claro, 75 años, pues claro que sí. O dentro de 400, 5, traemos otra vez aquí la revocación de una concesión administrativa. Estamos enajenando el patrimonio municipal. Nada más, señor presidente. Muy bien, estamos en la que de la que quedamos y estamos, por supuesto, el derecho de la memoria que queda. Yo creo que es un conflicto, más multicultural, que no nos vengan decir que si no es un lugar que no es un no es un lugar que cada región que nos va a tener hacer su grupo es un sitio decente y yo creo que aquí es lo que se pretende que cada comunidad, comunidades tantísimas, que es representada y representada en el municipio funcional. Ahí lo dejo y que compren el suelo. Que compren el suelo. Que compren el suelo. Como un ejemplo, el suelo se está haciendo lo mismo. Se está haciendo lo mismo con este suelo que con el de colegio o con el de cualquier otro. Es la sesión del uso. El suelo se está diciendo muy importante. Vamos a ver. Nuestros países están buscando el suelo para hacer se acabó un debate. ¿Y en nuestro país también lo está haciendo? No, no, yo no he votado. Bueno, pues el manifiesto tuvo. Nosotros tenemos cosas así. Bueno, pues atención. No.